Buah, que buen café, parece que hoy el cielo no me acompaña y eso que son las 11 de la mañana y es que hoy te voy a revelar uno de los tres proyectos más grandes de este canal que anualmente se hace, que es el Thersault Conseralum Jeje, me agrandí, hoy te presentaré la portada y la lista de canciones que saldrá el 26 de agosto no sin antes mostrar al patrocinador de este video Jeje, no, no hay patrocinador Finalmente Chris pudo hacer la portada, aunque recientemente salió de una operación le deseamos lo mejor La lista de canciones es la siguiente, redóble por favor Tengo que destacar que saben cómo es mi voz, suena mal mal pero lo hago por diversión y por amor al arte los invito a que lo intenten también porque peor que el mío no les va a salir Así que esperen a la semana que viene Senso que se sintió, Zoro Está oscuro ¡Suscríbete al canal!